Mariano Barbaciz, bioquímico y doctor en ciencias químicas español. Consiguió aislar el oncógeno humano H. RAS en el carcinoma de vejiga, hecho que supuso un increíble avance para el estudio de las bases moleculares del cáncer. Su descubrimiento fue publicado en un gran artículo en la revista Nature en 1982. En los meses siguientes estuvo ampliando su descubrimiento llegando a determinar que dicho oncógeno era una mutación de un alelo perteneciente a la familia RAS, descubriendo su mecanismo de activación. En 2003 demostró que la enzima CDK2, que se creía imprescindible a la división celular, nos necesitaba para el inicio de la replicación.